Bueno chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo y como veis estamos en una nueva guía de subnautica y en este episodio os voy a enseñar donde se consigue el níquel y como conseguir aerogel de manera rápida básicamente estamos en la base de margarit y os dejo aquí arriba por si no sabéis llegar hasta aquí como se llega hasta la base de margarit básicamente lo que tenéis que hacer es seguir ese vídeo de como se llega hasta la base de margarit y justo antes de llegar a la base tenéis que ponernos por ese sistema de cuevas que os enseño a llegar a lootear porque en ese sistema de cuevas aparece el níquel y aparece los rubies y los sacos de gel básicamente que es lo que necesitamos para poder hacernos el aerogel simplemente si veis este sistema de cuevas que hay por aquí hay que estar un poco atentos porque a veces no aparece, como veis aquí ya hay rubies en este sistema de cuevas perdón, eso fue fallo aparecen los rubies y los sacos de gel os voy a mostrar, vale, por aquí como veis aparecen un montón de ellos y fue la manera más rápida la manera más rápida de conseguirlos creo yo es aquí fue la zona del mapa en la que más fácil vi que se pueda farmear esto os recomiendo venir con un detector de minerales para pillar las cosas que necesitáis pero como veis hay un montón de rubies y sacos de gel lo que no sé es si voy a encontrar ahora yo níquel por mi cuenta aquí vale, perdonad por el corte pero me tuve que hacer un detector de minerales porque ahora mismo a simple vista no he encontrado níquel pero para demostraros que sí que hay níquel aquí como veis aquí me pillo níquel ¿veis? níquel básicamente hay que pillarse el detector de minerales para el níquel porque es muy difícil de encontrar el níquel pero yo sinceramente no he encontrado níquel en ninguna otra parte del juego así que supongo que solo saldrá aquí pero no creo habrá más zonas pero yo no las he encontrado la manera más eficiente de encontrar níquel y erogela me parecieron a estas porque son fáciles de encontrar y rápidos así que espero que os haya servido este tutorial y nos vemos en el próximo chao chao